A los miembros de la prensa, quienes indiscutiblemente son ese pilar fundamental para que cada uno de los eventos y noticias de la Prefectura de los Ríos lleguen a cada uno de los ciudadanos. Y unas felicitaciones gigantes, inmensas, y saludos fraternos a cada una de las candidatas a reina de la provincia de los Ríos y sus familias. Y cada una de las personas que han hecho posible este evento. El día de hoy estamos muy contentos y a la vez nos embarca un sentimiento de nostalgia. Han sido dos administraciones del ingeniero Marco Troya en que con la mejor voluntad y la mayor consideración y respeto se ha realizado la elección de reina de la provincia de los Ríos como parte de las festividades de provincialización. Es tal vez la última elección donde nuestro señor Prefecto la presida como tal. Pero con el sentimiento del deber cumplido, el día de hoy estamos nuevamente reunidos para hacer la presentación de nuestras candidatas. Hermosas niñas que desde ya son reinas, pues cada una de ellas es reina de su cantón y de los corazones de sus ciudadanos. Gracias por venir una vez más compañeros fluminenses a esta presentación. Gracias por apoyarnos. Les invitamos y les exhortamos a que esta elección una vez más se realice con el respeto y la altura que los fluminenses nos caracterizamos. Y los invitamos a que este sábado nos acompañen en esta elección de reina de la provincia de los Ríos. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Esa fue la intervención de la doctora Vanessa Delgado Cruz, vice-prefecta de la provincia de los Ríos, aperturando el acto y dando la respectiva bienvenida a los asistentes. A continuación nos preparamos a recibir a las señoritas candidatas a reina de la provincia de los Ríos. Bienvenidas. Dejad que las candidatas vengan hacia nosotros, por favor. Invitamos a la candidata número uno. ¡Bienvenida! 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 Gracias. 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 A que tomen asiento, por favor, los aplausos para ellas. Ahí vemos a las 13 candidatas. Reina de cada una de las acciones. Reina de la provincia. Y no olviden que en los eventos de belleza se elige a una representante. Aquí no hay ganadoras ni ganadoras. Los señores del jurado elegirán a la representante de la belleza de la mujer frutinense. Señoritas, cordialmente invitadas a tomar asiento. Siéntense, por favor. Pónganse cómodas. A los amigos que realizan la cobertura. A los colegas y a los ciudadanos que son parte de la familia de las señoritas reinas. Guardemos un espacio porque las personas que están sentadas también necesitan observar el evento. Entendemos el trabajo de ustedes, pero facilítenos también la visión, la visibilidad, para que puedan ser observadas las señoritas candidatas. A continuación, les presentamos el ingreso de la señorita Milena Zamora, actual reina de la provincia de Los Ríos. Bienvenida Milena I. Milena Zamora, actual reina de la provincia. Exhibiendo la corona que obtendrá la nueva soberana en la provincia de Los Ríos. Agradecimiento muy especial por la donación de la hermosa corona que nos irá la nueva soberana de todos los jubilenses. Hoy vemos a la reina actual todavía de la provincia de Los Ríos. Ahí vemos también la corona que será la nueva soberana de la provincia de Los Ríos. ¿Quién será? Todas están muy bellas, todas están muy guapas y todos vamos a demostrar todo de ellas en ese escenario, este sábado, en el cantón Babaoyo. La reina de la provincia de Los Ríos es nuestra reina y soberana, Milena I, reina de la provincia de Los Ríos. Nuestra actual reina y soberana exhibiendo la corona que la nueva reina y soberana exhibirá la noche de su elección. No olviden que el día 3 de octubre en Valencia, Silvestre de Algón se presentará. No lo olviden que el día 6 aquí en la ciudad de Babaoyo, un espectáculo de primer espectáculo internacional con el auspicio de la prefectura de Los Ríos por las fiestas cívicas de la provincia. A continuación, invitamos a que nos acompañe el señor prefecto de la provincia de Los Ríos, ingeniero Marco Troia y la señora vice-prefecta, la doctora Vanessa Delgado Cruz. Acompáñenos porque se va a realizar la imposición de las cintas a cada una de las candidatas que participan en el evento. Agradecemos la compañía de los señores alcaldes presentes, el señor alcalde del Cantón Vinces, a nuestra presidenta del GAT Parroquial de San Juan, a los presidentes y presidentes de todos los GAT, a la esposa del señor prefecto, la ingeniera Mabel Arboleda de Troia, ella es la presidenta del directorio de Los Ríos, a las delegaciones de los diferentes cantones de la provincia que han llegado a apoyar, a realizar cobertura, a dar aliento, a aplaudir, a la reina de cada uno de los cantones. Gracias a la presencia del señor prefecto, el ingeniero Marco Troia, de la doctora Vanessa Delgado. Ahí vemos a la vice-prefecta que está saludando a cada una de las candidatas. Así que en pocos minutos pues ya van a imponerles las cintas, las respectivas cintas como candidatas a reina de la provincia de Los Ríos. La vice-prefecta con cada una de las señoritas candidatas participantes en el evento. Invitamos a la candidata número uno que nos acompaña en el centro del escenario. Candidata número uno para que reciba de parte del señor prefecto. Ahí está la candidata número uno. La banda que consagra la participación. Más al centro para la proximidad de la fotografía. Más acá. El señor prefecto, el ingeniero Marco Troia Fuertes. Ahí está la candidata número uno. Que es Bava. Saludos a toda esa gente de Bava. Ahí vemos a su candidata. La candidata número dos. Nuestra vice-prefecta, la doctora Vanessa Delgado Cruz. Realiza el seguimiento. La segunda candidata. De la banda consagratoria. A la candidata participante del evento. Candidata número dos. Ella es la reina del cantón Bava Ollo. El cantón Bava Ollo. Con su respectiva candidata. Todos invitados el próximo sábado será la elección. Está su distinguida representante del cantón Bava Ollo. Es un evento gratuito. Todos los ciudadanos están cordialmente invitados. Entrada libre. Y lógicamente allí elegiremos a la reina de la provincia en este año. Candidata número tres. Señorita candidata número tres. Señor prefecto, le toca. La banda que señalará. Y exhibirá la señorita candidata número tres. Ella es la reina del cantón Bava Ollo. Buena fe. Rico y productivo cantón de la provincia de Los Ríos. Cantón Buena fe. El señor prefecto ha hecho el seguimiento de la banda. A la candidata tres. Reina de Buena fe. Candidata cuatro. La cuarta participante. Ahí está la doctora Vanessa Delgado. Hace el seguimiento de la banda. Ojalá candidata de Mocache. Del cantón Mocache. La señorita reina del cantón Mocache. Alta productividad. De Mocache. Está promocionando Mocache últimamente el encabitado de pescado. Que es uno de los platos tradicionales y típicos de la provincia. Reina del cantón Mocache. Candidata número cinco, por favor. La quinta participante. El señor prefecto. Realizará el seguimiento de la banda que consagra la participación de la reina del cantón Montalvo. Cantón turístico de la provincia de Los Ríos. Muchas personas acuden a sus baldearios, a sus ríos, a degustar la gastronomía típica de Montalvo que se come muy rica fritada. Y por supuesto también la representación de lindas mujeres. La candidata número seis, por favor. Aquí está la reina de mi cantón, la reina de mi tierra, Palenque. La tierra de la infante, de Nicolás Infante Díaz. Rica, productiva, zona agrícola. La Revesa es uno de sus principales atractivos turísticos. Una de las mejores playas de agua dulce, al igual que la de Vinces. La candidata número siete, por favor. Candidata siete. Recordamos que el día tres, Silvestre Tengón estará en Valencia, y el día seis aquí en Babaoyo. Gracias al señor prefecto que ha cedido la banda consagratoria a la reina del pueblo viejo. Tierra de historiadores y poetas, ubicada en el centro de la provincia de Los Ríos, el cantón Pueblo Viejo. La candidata número ocho. Candidata ocho. Ella es la representante del cantón, Quevedo. Recientemente electa a la reina del cantón, Quevedo. Ahí está la octava participante, Quevedo. Conocida como la ciudad del río. Rica tierra productiva, en el norte de nuestra provincia. Gracias a la doctora Vanessa Delgado, por el sentimiento de la banda consagratoria a la reina de Quevedo. La siguiente candidata. Candidata número ocho. Nueve. Con tanta belleza, hasta pierdo la cuenta. Nueve. Ella es la reina del cantón Quinsaloma. Cuando decimos Quinsaloma, enseguida pensamos en las ricas naranjas. Por su cercanía a las inmediaciones de la serranía, es un suelo apto para que se coseche una de las naranjas más dulces de la zona. Señorita reina de Quinsaloma, señorita reina de Quinsaloma. La candidata número diez. Candidata número diez. Bienvenida. 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 La doctora Vanessa Delgado, seguirá la banda consagratoria a la reina del cantón Juntaneta. En Juntaneta se realizan también las famosas regatas. La de Quinsaloma, dice Juntaneta Seguridad. Está ubicada en el centro de la provincia de Los Ríos. Tiene su guapa reina. Y todos por el reino invitados a la elección este próximo sábado en el complejo municipal del Chorrillo, aquí en Bamaoyo. Entrada libre. Señorita candidata número once. Bienvenida. Ella es la reina y soberana del cantón Valencia. Valencia, ahí está la soberana del cantón Valencia. Valencia, en el jardín de la provincia de Los Ríos. El señor presidente, el volante de la reina de Valencia, la banda, que también estará participando este sábado en el centro de belleza. El canto de Boboyo por esa corona. Encuentro entre conterráneos. Por ciento cincuenta y ocho años de creación. Señorita candidata número doce. Bienvenida. Candidata doce. Es la reina del cantón Ventanas. Está la candidata del cantón Ventanas. Alta productividad del maíz amarillo duro. De la capital maicera del Ecuador. Ventanas. Cantón maicero. De la provincia de Los Ríos. También va a representar el cantón Ventanas en esta elección. La doctora Vanessa Delgado ha seguido la banda que consagra a la reina de Ventanas como participante oficial del evento. Reina de la provincia de Los Ríos. Candidata número trece. Candidata número trece. Y ahí está el cantón que nos faltaba. Es el cantón Vinces. La reina del cantón Vinces. La candidata número trece. El señor alcalde ha venido personalmente a apoyar la presentación de la candidata de su cantón. Algunos medios de comunicación de Vinces también se encuentran presentes. Algunos ciudadanos que han venido. Y eso es muy bueno. Han venido de toda la provincia. Eso es bueno. Porque el respaldo de las candidatas lo necesitan. A Ventanas, a Valencia, a Orbaneta, a Quinsaloma, a Quevedo, a Pueblo Viejo, a Palenque. Una vez que se ha hecho la imposición de las bandas a las señoritas participantes. Invitamos a la respectiva intervención al señor proyecto de la provincia de Los Ríos. El ingeniero Marco Troya Fuertes. Solo una será la soberana a reina de la provincia de Los Ríos. Son 158 años. Queridos ciudadanos provenientes, es un honor realmente poder estar compartiendo este día tan especial donde iniciamos las festividades por los 158 años de creación de nuestra provincia. Quiero saludar de manera especial a nuestras tres hermosas reinas de los diversos cantones de nuestra provincia. Siempre hemos manifestado que desde el inicio de la administración una de las principales preocupaciones ha sido poder consolidar la unidad del pueblo de Los Ríos. Y realmente es una muestra más de que lo hemos logrado. Tener presente nuestras tres hermosas candidatas de nuestros 13 cantones representando la belleza, la inteligencia, la capacidad del don aire de la mujer fluminense. Quiero, en nombre del Gobierno Provincial de Los Ríos, desearles el mejor de los éxitos el día sábado en la elección. De igual manera, queremos aprovechar para darles la cordial bienvenida aquí a los patios del Gobierno Provincial de Los Ríos y manifestarles que ustedes son las embajadoras de cada uno de sus cantones y quien resulte electa será la embajadora de la provincia de Los Ríos. Que cuenten siempre con el respaldo de esta administración que lo único que trata es de hacer los esfuerzos que tengan nuestro alcance para realmente representar dignamente a Los Ríos. Hacer los esfuerzos que nos permitan que esta provincia siempre sea un referente positivo, que esta provincia trascienda de los linderos nuestros y que sea una muestra de lo que se puede hacer cuando hay compromiso, cuando hay armonía, cuando hay capacidad, cuando hay cariño realmente al compromiso de poder sacar adelante esta maravillosa tierra. Quiero saludar al señor alcalde de Vinces que nos acompaña, Mabelita, Presidenta de Díaz Ríos, Vanessa, Vice-Prefecta, nuestra hermosa reina de la provincia de Los Ríos actual, a nuestros compañeros, Presidenta de las Juntas Parroquiales, a los señores familiares, padres de las hermosas candidatas. De igual manera, pues saludar a todos quienes están involucrados siempre en estos eventos de belleza, a todos quienes están brindando lo mejor para que cada jornada, para que cada momento salgan hermosas y representen dignamente a sus cantones. Nosotros hoy estamos iniciando el aniversario número 158 de nuestra provincia. El día viernes tendremos las tradicionales rondas y comparsas por las calles de nuestra capital, Babaoya. El día sábado tendremos la elección de la reina. El 3 de octubre tendremos como fiestas de la provincia. En Valencia también estamos en conjunto con la municipalidad, la presentación de Silvestre Dangón, que viene para el norte de la provincia a disfrutar con su espectáculo de música internacional. Y el 6 de octubre tendremos el desfile cívico, la sesión solemne y tendremos también a Silvestre Dangón con Darío Morán, es decir, Vallenata, Salsa y otros grupos nuestros que van, como siempre, ayudándonos a festejar como se merece la provincia de Los Ríos. Nosotros estamos conscientes de que nada se consigue sin esfuerzo, sin dedicación, sin sacrificio y hoy estamos evidenciando eso, que realmente hemos conseguido generar una consolidación del espíritu fluminense, que hemos logrado generar una profunda transformación que es fruto del esfuerzo, del trabajo y de la dedicación de todos los que hacemos esta maravillosa provincia, que no debemos desmayar jamás porque nuestros pueblos siempre son simplemente el reflejo de sus ciudadanos. Y si esta provincia siempre se ha caracterizado por tener ciudadanos comprometidos, luchadores, emprendedores, pues el futuro de nuestra provincia siempre estará garantizado. Ustedes en sus cantones son la representación de la mujer fluminense y en nuestra provincia siempre manifestaremos que lo mejor que tenemos son sus hijos, sus ciudadanos, los que aquí nacen, los que aquí vienen a contribuir con su esfuerzo para sacar adelante la provincia y siempre en esta administración lo único que hemos tratado es que todas esas energías positivas converjan en una sola dirección. Objetivos claramente definidos nos han permitido en corto tiempo generar cambios y transformaciones que son reconocidas a lo largo y ancho de la patria. Sigamos adelante, no desmayemos y para el día sábado les deseo el mejor de los éxitos a todas ustedes, hermosas reinas que van a estar en esa noche posiblemente hermosas como siempre pero sobre todo van a poder estar en compañía de todos los fluminenses. En un evento que se lo realiza con mucho cariño, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, que lo coordina nuestra querida vice-prefecta que es un puntual importante en la administración y que indudablemente refleja que la unión de esfuerzos es lo que permite cristalizar los sueños. Queridas reinas, bienvenidas, el mejor de los éxitos, un fuerte abrazo, un inmenso cariño de parte de quien habla y de los que representamos y hacemos el gobierno provincial de Los Ríos, de quienes nos están por allí dejando a un lado su jornada de trabajo y están también interesadas por verlas. Saludos a todos, sigamos adelante, esta provincia es nuestra y tenemos que hacer los esfuerzos que tengan a nuestro alcance siempre para que sea envidia de toda nuestra patria querida. Un fuerte abrazo, felicidades, gracias. Muchas gracias al ingeniero Marco Troya Fuertes, el objeto de la provincia de Los Ríos, en el evento de presentación oficial de las candidatas a reina de la provincia. Un cambio, hoy los niños se levantan trabajando con orgullo por un futuro prometedor. Tengo caminos de esperanza, caminos de riqueza, un nuevo amanecer de esperanza y juntos lo vamos a lograr. Gobierno Provincial de Los Ríos, Marco Troya, Prefecto. Gracias al señor Prefecto por su intervención, agradecimiento especial al señor Dimas Espinosa, a la señora Gladys Veloz, directora máster de la marca Yambal, a la señora Nieves Barrera, gerenta de la empresa de joyas Quilates, a la licenciada Venecia Inostrosa, gerenta propietaria de Amy Spa, a la contadora Cafa Salazar, gerenta administrativa de Ignacio Alpencher de la ciudad de Vinces, a la licenciada Laura Arteaga, gerenta propietaria de Pelucas y Postizos, al señor Edison López, Edison López, diseñador oficial del evento, a la señora Luisa Franco, diseñadora de joyas, señora Gabriela Galarza, gerenta propietaria de Gavis Boutique, y al señor Ronald Flores, coreógrafo oficial del evento. Y llegó el momento que todos esperaban. Señoras y señores, la presentación, la autopresentación de cada una de las señoritas candidatas participantes en el evento. Indicamos que nos dejen espacio para que las personas que están sentaditas también puedan observar la presentación de las candidatas. Mantengamos el orden en la cobertura. Con esta sugerencia, invitamos a que nos acompañe la candidata número uno. ¡Felول! ¡Felول! Ahí tenemos a la candidata uno Muy buenos días hermanos lumineses Muchas gracias por haberse dado cita esta mañana Aquí en la capital de nuestra hermosa provincia En el cantón anfitrión El cual nos ha recibido con mucha hospitalidad Denotando así la calidez de su gente Soy su gente Castillo Santillán Tengo 22 años de edad Y soy egresada en la carrera licenciatura en Tunísima Y tengo el gran honor y la responsabilidad De representar al cantón más antiguo Al cantón el cual marcó un hito en nuestra historia con monotubios Y fue uno de los primeros en exportar la pepa de oro Sí señores, me refiero a la no litorera Ciudad de Bava ¡Baba! ¡Baba! Sin más que acotar Espero que ustedes disfruten de este magno evento El cual sin lugar a dudas Resalta la belleza riosense ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a la reina del cantón Pava! La candidata número uno Reina del cantón Pava Conocida como la novia y sobrera Pava Una tierra rica en historia ¡Muchas gracias a la reina del cantón Pava Candidata número dos ¡Muchas gracias a la reina del cantón Pava Provincia de los Ríos! Si me pidieran que te conquiste con una frase Te diría que las palabras se las lleve el viento Yo te conquisto con hechos Ya que esa es la verdadera esencia del riosense ¡Buenos días Provincia de los Ríos! ¡Buenos días Boba Hoyos! ¡Buenos días dignísimas autoridades! A las dignísimas representantes de la belleza riosense Mi nombre es Dayana Solorza Marboleda Tengo 21 años de edad Curso el séptimo semestre de Administración de Empresas y Negocios Y tengo el grato honor de representar al cantón Pava Hoyos ¡Gracias Dayana! ¡Reina del cantón Pava Hoyos! ¡La representante de la capital pulminense! ¡Lluciendo sus encantos en la pasarela! ¡La reina de Pava Hoyos! ¡Nuestra candidata número dos! Invitamos a la candidata tres Que nos acompañe a la pasarela ¡Candidata tres! Hay que soñar, tener victorias Y sonreír a la vida en plenitud Es decir, que nada nos compromete A ser parte de este hermoso evento Junto a mis queridísimas compañeras Quiero agradecer en este día muy especial Que nos damos a conocer como figura pública Aparte de esto Quiero dar la bienvenida a todas las autoridades Y a la bellísima reina de la provincia de Los Ríos ¡Buenas tardes Baba Hoyos! Te saluda Niurka Cedeño Lismara Tengo 18 años de edad Y represento a la ciudad más amable del Ecuador Mi querido San Jacinto de Buena Fe Muchas gracias Gracias Niurka Reina De San Jacinto de Buena Fe Cantón Norte de la provincia de Los Ríos Candidata tres! La reina de Buena Fe Luciendo sus encantos Sobre un aire Este es el evento de presentación De las señoritas candidatas La reina de la provincia de Los Ríos Candidata cuatro Acompáñanos por favor Asume retos No tengas miedo a intentarlo No tengas miedo a fallar Equivocarse es parte del camino hacia el éxito Buenos días Los Ríos Tierra de encantos tocada por la mano de Dios Les saluda Jens Irlanda Rosero Chacón Cuento con 20 años de edad Y me enorgullece poder representar A la hermosa tierra de sangre guerrera Mocache Muchas gracias La reina del Cantón Mocache Es la candidata número cuatro Caminando en pasarela Mostrando sus encantos, su belleza Gracias Jens Irlanda Gracias Jens Irlanda Reina del Cantón Mocache Invitados a la quinta participante Buenos días En primer lugar quiero extenderle un afectuoso saludo al prefecto Marco Troya A su distinguida esposa Mabel de Troya A nuestra vice-prefecta Vanessa Delgado A las autoridades de los distintos cantones de nuestra provincia Que hoy nos visitan A los amigos de la prensa, público en general Soy Carla Alvancubi Cuento con 19 años de edad Curso sexto semestre de la carrera de jurisprudencia Y qué felicidad saber que nuestra provincia Montuvia Está próxima a cumplir 158 años de provincialización Es para mí un honor poder representar a mi tierra Llena de hombres y mujeres trabajadoras Trabajadoras, valerosas Pero por sobre todas las cosas Amables, gentiles y bondadosas Desde hoy cambia mi nombre Yo soy Montalvo Muchas gracias Muchas gracias Señorita Reina del Cantón Montalvo Carla Primera, Reina del Cantón Montalvo Participante en el evento de belleza Elección de Reina de la provincia de Los Ríos La siguiente participante Señorita Reina del Cantón Palenque Muy buenos días, provincia de Los Ríos Soy Ariana Lisset Herrera Álvarez Cuento con 16 años de edad Y en esta mañana tengo el gran honor de representar A la tierra del coronel Nicolás Infante Díaz A mi querido Cantón Palenque Gracias La señorita Reina del Cantón Palenque Participante del evento Caminando en pasarela Mostrando sus encantos Súbrenle Ella es la candidata número 6 Invitamos a la candidata número 7 Que nos acompañe, por favor La representante del Cantón Pueblo Viejo Reina del Pueblo Viejo Buenos días, autoridades Señores de la prensa Compañeras Público en general Para mí es un placer compartir esta mañana maravillosa junto a ustedes Mi nombre es Lisset Castro Galarza Tengo 24 años de edad Y soy ingeniera en contabilidad de auditoría Y para mí es un honor representar A mi querido Cantón San Francisco de Pueblo Viejo Gracias La señorita Reina del Cantón Pueblo Viejo Ella es nuestra séptima participante La señorita Reina del Pueblo Viejo Espero que hayan notado algo En un momento se los comento Candidata número 8 Acompáñenla por favor La candidata 8 Bienvenida a la casarela Buenos días Soy Melina Acuña Carrión Tengo 24 años de edad Y curso mis estudios superiores en la Universidad Ecotec de la Ciudad de Guayaquil Y en este magno evento Como lo es el reinado de nuestra querida provincia de Los Ríos Tierra fluminense Y eminentemente agrícola Tengo el altísimo honor De representar a una ciudad Que por su ubicación geográfica Por la calidez y pujanza de sus ciudadanos Es considerada como el motor económico de nuestra región Por la fertilidad de su territorio Esta ciudad, mi ciudad, es Quevedo Muchas gracias Gracias a la señorita Reina de Quevedo Melina Melina Primera Representante de Quevedo Recientemente electa Reina del Cantón Quevedo Melina Primera Candidata número 9 La participante de Quinsaloma Reina de Quinsaloma Candidata 9 La belleza de la mujer No se mide de los pies a la cabeza Sino del interior al exterior Y del alma al corazón Una mujer bonita no es aquella de rostro y cuerpo perfecto Una mujer bonita es aquella Que con una sonrisa coincide el alma de cualquier ser humano Muy buenas tardes provincia de Los Ríos Soy Wendy Mera Tengo 17 años de edad Y soy la reindigna representante Del Benjamín de Los Ríos Estoy hablando de la ciudad de las tres lomas Mi lindo Quinsaloma Muchísimas gracias Gracias Wendy Reina de Quinsaloma La representante De Quinsaloma En el evento de la provincia de Los Ríos Elección de su reina y soberana El próximo día sábado En el complejo deportivo municipal Acompáñenos Elección de la reina Y soberana de la provincia de Los Ríos Entrada gratuita Indicamos a la candidata número 10 Participante 10 Cada fracaso nos enseña a ser diferentes He aquí a una mujer Aunque no es perfecta Quiere ser su reina Buenos días Babaoyo Buenos días Los Ríos Mi nombre es Inés del Pilar Vázquez González Cuento con 16 años de edad Y estoy muy orgullosa de representar A un cantón Cuna de mujeres hermosas Hombres valerosos Y deportistas gloriosos Como lo es mi querido cantón Urdaneta Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muy buenos días Babaoyo Buenos días Provincia de Los Ríos Tierra Agrícola Soy Diana Estefanía Castillo Tumbaco Cuento con 21 años de edad Y represento orgullosamente El jardín de la provincia de Los Ríos A mi querido cantón Valencia Muchas gracias Muchas gracias A Diana Estefanía Reina del cantón Valencia Participante 11 A propósito de Valencia Vamos bien El homenaje A la creación de la provincia de Los Ríos Silvestre de Dancón El día 3 en Valencia Y el día 6 Aquí en Babaoyo Candidata número 12 Bienvenida La señorita Reina del cantón Ventanas Turismo Cultura Trabajo Y educación Hacen de nuestra provincia Una de las más completas del Ecuador Llena de gente alegre Honesta Y hospitalaria Que sabe defender Su herencia Orgullosamente montuvia Buenas tardes Hermanos riosenses Soy Jocelyn Armijo Vera Tengo 19 años Y vengo de la tierra Del ecoturismo Y capital maicera Del Ecuador Mi querido cantón Ventanas Gracias A la candidata 12 Reina del cantón Ventanas Jocelyn 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 Primera Reina de los Ventanenses Participa Como la candidata 12 En el evento Reina de la provincia De Los Ríos Este sábado En el complejo Deportivo Municipal Del Chorrillo Aquí en la ciudad De Babaoyo Todos invitados Entrada Totalmente libre Señorita Reina del cantón Quince Candidata Número 13 Pince Pince Una ciudad cuya economía se mueve principalmente por el comercio y por la agricultura Es así Con el bunca cotero Que está en su historia Que nos dio un realce económico Cultural Y arquitectónico A finales del siglo XIX Y principios del siglo XX Su medal Abras de mantequilla Es un paraíso Es un paraíso ecológico Que alberga una diversidad De flora y fauna Pince Mi París chiquito Es una ciudad Donde el pasado y el presente Convivirán Permanentemente Soy María Fabiana Vélez Piedraíta Tengo 22 años de edad Soy egresada de la carrera de Derecho Y represento Orgullosamente A una tierra generadora De hombres y mujeres Luchadores Y llenos de amor Muchas gracias Gracias a la reina Del cantón Vinces María Fabiana Primera reina de Vinces Cuando hablamos de Vinces A esta linda tierra La resumimos en tres palabras Histórica Productiva Y turística Aquí tenemos A las trece reinas Una de ellas Será electa Como la representante De la belleza fluminense Se ponen de pie Señoritas Los señores presentes Les van a aplaudir Damas y caballeros Aquí están Las reinas De la provincia De los ríos De los trece coltones De los reina Los reina De los reina De la casatura Para la respectiva Fotografía De los reina Siempre se ha quemado Si Se ve Ya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para los periódicos, para el Facebook ¿Quién será la reina? Una de ellas será nuestra representante de la belleza Próximo sábado, elección de la reina de nuestra provincia en el Chorillo Complejo Deportivo Municipal Gracias a la municipalidad, al gobierno camponal de Bavaorio Por todas las facilidades en la elección de la reina y soberana de nuestra provincia Entrada gratuita y el próximo 6 de octubre Aquí en Bavaorio, en homenaje a la provincia Silvestre de Alcón Y el día 3 en Valencia Para los cantores de la zona norte, 3 en Valencia, Silvestre de Alcón Así celebramos la creación de la provincia de los ríos en su nuevo aniversario ¡Gracias! 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 La belleza se hizo para apreciarla, contemplarla y para aplaudirla por favor nuevamente esos aplausos a las reinas Les invitamos a que tomen asiento porque hay una serenata en vuestro olor, soberanas Tomen asiento, pónganse cómodas Y si hablamos de la provincia de los ríos Rica tierra, trabajadora, productiva, de belleza También de nobles y buenos artistas Aquí en Bavaorio hay un artista con mucho talento Muy aplaudido y ha sido reconocido nacional e internacionalmente ¡Bienvenido! ¡Siavi, el galán de la salsa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con ustedes, mi cariño! ¡Me dice! Que se quede el infrinto sin estrellas Que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el lleno de tus ojos que no muera Y el candela de su piel se queda igual Si perdiera el arco ir y su belleza Y las dos de su perfume son valores No sería tan inmensa mi tristeza Ni como aquella Tú, tú, tú Y solamente tú Tú, tú, tú Me importa